Quiero darle al alma, el consuelo que me falta Porque el pensamiento no le garante Y sentir lo que me va Este salento y este sentimiento se me antoje de él No tengo tu boca, no tengo tus ganas Por los que yo tengo, ya la que me va Porque este salento y este sentimiento se me antoje de él Me duele cada día porque no te tengo, no te tengo No tengo tu boca, no tus ganas Y por más que no ya no entiendo nada Que se ha vuelto a la boca, loca, loca Como su propia realidad Que se ha vuelto a la boca, loca, loca, loca Como su propia realidad Pero no su propia realidad Que se ha vuelto a la boca, loca, loca Loca, loca, como su propia realidad Que se ha vuelto a la boca, loca, loca Que se ha vuelto a la boca, loca, loca Vida loca, 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 loca Que se ha vuelto a la boca, 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 loca ¡Gracias! Gracias. Gracias.